Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sword Art Online, el día de hoy tenemos noticias novedades de última hora chicos. Verás, resulta que anoche alrededor de las 9, el perfil oficial de Twitter de Sword Art Online publicó el siguiente Key Visual. Lo estarás viendo ahora mismo y por pantalla, dejándonos una serie de mensajes con el nombre Sword Art Online Anomaly Quest. Y bueno, el día de hoy vengo aquí, no tan solo a hablarte acerca de esta noticia, sino también a indagar un poco más allá del contenido que ya tenemos preestablecido. Preguntas como, qué va a pasar, de qué se trata esto y qué se podría mostrar serán resueltas en este video. Así que quedate hasta el final y apóyame con un comentario en la sección de ahí abajo, ya te la sabes. Con la intención de que YouTube posicione mucho mejor este material. Y bueno, ahora sí. ¡Links Talk! Muy bien, como te mencioné, el perfil de Twitter oficial de SAO publicó el siguiente visual, protagonizado por Kirito y Asuna. Se hace mención que este visual es para conmemorar un evento que se va a llevar a cabo en Tokio durante el mes de abril. O sea, dentro de dos meses aproximadamente. Hasta ahora no se tiene registro de la fecha exacta. Resulta que este será un evento de realidad virtual, exclusivo de allá en tu país, Nippon. Y lo están promocionando con este key visual. Protagonizado por Kirito y Asuna en una versión heavy, en una versión malvada. Literalmente. Pues esa es la intención del evento. Lleva por nombre Sword Art Online Anomaly Quest. Mencionando que algo extraño le ha pasado a nuestros héroes, Kirito y Asuna. Hay algunas frases en el artículo que resuenan, como por ejemplo, ¿Qué pasaría si los héroes liberadores de Aincrad se convirtieran en tu mayor enemigo? Ahora bien, ya sabes de lo que se trata esto, pero ahora la pregunta es, ¿El por qué decidieron utilizar esta temática? Y para esto me gustaría indagar un poco, ya que como tal no sabemos de qué se va a tratar este evento. Lo único que sabemos es que será un evento de realidad virtual, igual como lo han sido algunos eventos pasados. Un claro ejemplo es el evento de la Semana Kirito, en donde durante el transcurso del mismo, se presentó un preview de Sword Art Online Alicization War of Underworld durante su emisión en aquel entonces. Con esto último, quiero relacionar los temas. ¿Será acaso posible? ¿Será acaso este el primer indicio a algún contenido, algo completamente nuevo, una señal para la próxima película de SAO? La que será estrenada este año 2023, de la cual ya te he hablado en un video específico, el cual te lo dejaré aquí arriba a la derecha. Ya sabes, esta será una película completamente original, que se planea estrenar este mismo año. El último anuncio que tuvimos de esta fue hace aproximadamente 3 meses. Básicamente, desde el 6 de noviembre no supimos nada más acerca de esta película y puede ser que este ya sea el momento de que se revele un poco más de información. Claro, no te digo que aquí se pueda revelar tal vez el tráiler o un preview, pero sí o alguna pista, algo que tenga que ver hacia el siguiente proyecto de animación del universo de SAO. Ahora, por el lado contrario, yo estoy siendo muy optimista en este video, les estoy metiendo bastante hype, pero ya saben lo que siempre digo, No esperen nada y prepárense para lo peor. De esta manera, no saldrán decepcionados, ya que puede ser el caso de que todo este evento simplemente sea tal cual, un simple evento para la comunidad. Y ya, con un trasfondo bastante tétrico que podría ser aprovechado, en publicidad y un sinfín de cosas, o por otro lado, literalmente pueden tirar a la basura todo este potencial de evento. Y aquí es donde entran ustedes. ¿Qué opinan ustedes acerca de este evento? ¿Consideran que es posible que se muestre alguna señal de vida acerca de la nueva película de SAO que se aproxima este mismo año? ¿O consideras que estoy siendo demasiado optimista? Tampoco quiero dejar de lado el trailer barra PV que salió de este mismo evento. La temática de este preview, el cual ya lo viste durante todo el video, fue el contenido visual que te puse de fondo a lo largo de todo este material. Y como te pudiste dar cuenta, utilizan como primer recurso una serie de flashbacks, recuerdos, de lo que han pasado Kirito y Asuna. Citando el mismo mensaje que te mencioné anteriormente, ¿Qué pasaría si los liberadores de Aincrad se enfrentaran a ti? Y te vuelvo a repetir el hecho de que no sabemos literalmente nada acerca de este evento. No sabemos si va a haber invitados especiales, como es de costumbre, en qué va a consistir este evento, aunque lo más probable es que se trate de derrotar a un jefe con toda la comunidad en un juego de realidad virtual, ¿sabes? Algo así como VRChat. Ahora, una de las razones por las cuales mencionamos nosotros que podría haber, que se podría presentar algo acerca de la próxima entrega de SAO, es porque en la parte inferior hasta abajo aparece una pequeña leyenda de copyright, Kadokawa SAO Project. Y esta la utilizan en la mayoría de ocasiones cuando presentan algo referente a algún proyecto del universo de SAO. Algo gordo, algo fuerte. No cualquier tontería. Aunque bueno, conociendo a Sword Art Online, la verdad es que todo puede pasar. Como aquella vez hace dos años que nos trolearon con una cuenta regresiva de un perfume, que al final ni el creador lo compró. En fin, hemos llegado al final de este video. Tan solo te quería informar acerca de esta noticia express que surgió anoche. Y nuevamente me gustaría que me mencionaras en los comentarios cuál es tu punto de vista al respecto de todo este tema. En fin, por ahora proceda a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla. Y como siempre las misión sonoríficas de cada video son para... De verdad chicos, muchísimas gracias por ver mi contenido más allá de tan solo ver mi video. Se los agradezco de todo corazón. Recuerda que en la descripción están todas mis redes sociales y alugar que mi canal secundario, canal de Twitch y servidor de Discord. Mis redes sociales son el primer lugar en donde podrán encontrar noticias de SAO a primera hora. Así que chicos, que esperan, vayan a checarlas. Las tendrán ahí abajo. Recuerden reventar ese pulgar arriba para que se siga trayendo más contenido de este estilo. Ya sabes, como siempre digo, mi nombre es Fedor Miete y nos vemos hacia el futuro.